Hola amigas y amigos de Cocinar al Gusto, es un placer saludarlos, que tengo tiempo que no los saludaban, no lo hacía, pero miren ahora los estoy saludando para mostrarles que estoy así preparando para comer unas tortitas de camarón con unos nopales, ya tengo mis nopales ahí, cocidos, solo les puse un ajo, un poquito de cilantro, también acá tengo mis frijoles, mis frijoles que ya mérito están, me gusta mucho acompañar los nopales con frijoles recién cocidos y como ven, es típico ahorita preparar tortitas de camarón, tortitas de papa, verdolagas, garbanzos, lentejas, ¿sabes por qué? Por supuesto, estamos en la cuarentena y yo dije, hoy me hago unas tortitas de camarón, miren este, ahí tengo los chiles para guisar los nopales, aquí tengo los chiles, nada más me falta el ajo aquí para molerlos y pues los invito, los invito para que ya, creo ya les pasé esta receta, pero de nuevo les estoy pidiendo que prueben todo esto porque es bien económico, no gasta uno dinero y además está muy sabroso los nopales, los frijoles y las tortitas. Cuídense amigos de Cocinando al Gusto, es un placer saludarlos, espero que estén muy bien, espero que les guste mi receta y que la hagan para que coman bien rico. Dios que los bendiga amigos y amigos y hasta la próxima. Como ven ya estoy hirviendo la comida, miren los invito por un taquito, vengan acá a comer conmigo. Aquí también ya mis frijoles ya están, ya les puse la sal, ya nomás a servirlos en el plato. ¿Ustedes qué comieron hoy? ¿Comieron caldo de pescado? ¿Qué comieron? Lo típico es en esta cuaresma comer casi solo de eso, pero como quiera luego me dicen qué comieron. Y si un día me invitan, yo sí voy a ir a sus casas. Espero que estén bien en estos primeros meses del año, miren ya casi nos va el 2022. Parece que fue ayer, que fue el día primero de enero y miren a dónde vamos ya. Pero como quiera, estando bien, ahí la llevamos cayendo y levantando, dice la canción, pero felices de la vida. O sea, ustedes echenle ganas y si tienen, ojalá y no tengan algún problema de salud como yo. Yo tengo muchos problemas de salud, pero aún así me siento feliz. Me gusta oír música más cuando me siento más mal. Hay veces que me duele mucho, mucho la cabeza, pero con la música me relajo. Tengo a veces, como les digo, depresión, todo eso, pero aún así, le doy gracias a Dios por todos los días que me han dado de vida. Y porque tengo una familia, soy feliz, feliz, feliz con eso. Gracias por ver mis videos y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Chau. Chau.